1, 2, 3, 4 He intentado matarlo con el gran Phil ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosquillas me estás haciendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sigue así, sigue así! ¡Un poquito más! ¡En la barriga, en la barriga! ¡Ahí lo has dado! Pero lo único que he conseguido ha sido hacerle cosquillas Pero ahora estoy entrenando a un minitoro Que conseguirá matarlo por mí Es muy fiero y está muy enfadado No le llevo de dar de comer desde hace dos años ¡Vamos, minitoro! ¡Apolo el mono! ¡Apolo el mono! ¡Apolo el mono! ¡Ahí estamos! ¡Muerda el ojo! ¡Venga! ¡Eh! ¡Vamos en esa mano, eh! ¡No da fuerza! ¡Qué bien, minitoro! ¡Está moviendo la cabeza! ¡Vamos! ¡Arréncalelo! No lo le haces muchísimo que no se deja hacerse ¡Ah! ¡No! ¡No lo le dejes! ¡1 no! No lo Ma partida empezada Así que pensaba que estaría Más empezada, pero bueno, solo ha matado uno Primero Ah, muy difícil, muy difícil Pero mira, tengo la oportunidad Le ha pasado por encima Al Phil, eh, flipa Bueno, eh Vale Vamos a ver si Phil consigue La Gran Azaia Ese no sé qué hacía ahí, tomas un café o algo Ese No sé qué se estaba tomando, pero se ha llevado un Phil en toda la boca Eh La difícil Azaia de llegar a 30 Con nuestro gran amigo Phil Vamos a tranquilizarnos un poco Porque estamos a uno del Predator Hay que pensar las cosas bien Hostia, me ha petado aquí algo, eh Asomo, pero no Pero no Pero sí No Uf, no le he dado, tío Qué putada Toma No sé lo que ha hecho, pero vamos Vamos La ha cagado, pero bien Vamos a tirar No sé de dónde, de aquí, tío Tira un Phil Un Predator Venga, va, mátame a dos Mátame a dos Mátame a dos No, a uno Bueno, a uno ¿Qué se va a hacer? Nos falta uno para el helicóptero, tío Uf Nos falta uno ¿Qué burro es el franco ese? Helicóptero No, y me mata Pero bueno, no pasa nada Voy ganando, tío Voy ganando Vamos, helicóptero Mátame unos cuantas Hostia, te pones en este Phil Ah, mierda Fallo Mira que ven Te voy a enganchar Hijo de puta ¿Cómo ha dejado ahí un arresto, eh? Vamos, helicóptero No, que no te derriven No, me matan por la espalda Cerdos Vamos a intentar llegar Mientras helicóptero mata Vamos a intentar llegar a otro Predator Sería la hostia No No Hostia, tío Ponte más en la esquina, campero Atención Que voy ganando Vamos Mata un poco más, cabrón Toma, Diana Te has comido No Se van a cargar el helicóptero Ah, se me han cargado Bueno, 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 bueno Tengo una Toma Una ventaja de 5 Bueno, ahora ya no sé Cuántos De 5 también Toma Uh Vamos Uno más y Predator No, no, no Vale, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto Lo he visto Hay que recuperar salud Oh Me ha pillado Mierda Vale, vale, vale Vale, vale Tengo una ventaja De 6 Bueno, de 5 Venga, tío Vamos Que lo tienes aquí Oh, me la... Ah, qué cabrón Y me ha matado a mí también Pero bueno, lo he visto, lo he visto Si sigue en el mismo sitio Oh, qué rápido Me ha matado el cerdo Bueno, bueno, bueno Vamos a cambiar de estrategia Tío, no me jodáis Con los dos por la espalda ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? O sea, ¿quién me estaba disparando? ¿Por aquí? No ¿Por aquí? Tampoco Vamos, pollo, tío Que lo tienes ahí Que sigues a 5 Ganas tú Va, tío Eh, pero qué peña más campera ¿Dónde está el cabrón ese? No, Predator, no Mierda Ya solo gano de 4 Mmm, mal asunto Vamos a ver si volvemos a sacar un Predator Oh, me están disparando Toma No, hostia Me tienen que disparar con la espalda Toma En toda cabeza ¿Cómo te has trampado, chaval? Vale, vale, vale Vamos a recapitular Gano de 4 No, este no lo pillaba Vale, vale, vale Gano de 4 Venga, venga, pollo Vamos Que este puede ser el Roto Fields Definitivo Uh La que se ha llevado Coja, Phil Que no se te olvide Toma No, no Por detrás, no Por detrás, no No, no Mierda, tío Sigo ganando de 4 Vamos No, he fallado Sí Uh Pero píllalo ¿Dónde está? No tiene Mierda Me he quedado sin Phil Me he quedado sin Phil Tengo que acuchillar a uno Tengo que acuchillar a uno Y me viene por delante Por detrás Me viene por todos lados Ya acuchillo ahí a mansalva Y si pillo a alguien Ah, muy difícil The King of Destroy Cabrón Te voy a eliminar de mis amigos Va, tío Estoy a 3 Estoy a 3 Estoy a 3 No, a 2 Se me está yendo la ventaja Vay, me acuchilla, tío Me han empatado Me cago en la leche Me han empatado No Vamos, vamos, vamos Hostia, que bien vendría ahora Sacarme Vay, me han pasado ya Vendría muy bien Sacarme un predator Ahora mismo Vamos, vamos Vamos No hay nadie, tío Mira que hay uno Uno menos Venga Me saca uno el primero No Y se va el host ¿Pero qué es esto? Me cago en la leche Se va el host Vamos, vamos, vamos Estoy a uno Estoy a uno Toma Vamos Vamos Vamos, que estoy a dos O sea, estoy a uno A uno Pero a dos del predator Vamos, vamos, vamos No me matéis No me matéis Dejadme sacarme un predator Aquí arriba hay gente ¡Hijo de puta! Que campero de mierda Así de claro ¡Sí! ¡Vamos! ¡Empatado primero! Vamos ¿Dónde está aquí la people? Mira, ahí había uno Ha tenido que ir por aquí Vamos, vamos Que este lo pillas No, no No me des a mí Bien, 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 bien ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡Vamos, que voy ganando! ¡Vamos, que voy ganando! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me han empatado! ¡Vay! No he dado ninguno De los dos que habían ahí ¡Qué fuerte! ¡Voy ganando! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Shit! ¡Vamos! ¡Me quedan, me quedan tres! ¡No, me quedan seis! ¡Pero voy ganando! No está aquí, tío Campero ¡Mierda! ¡Se acaban los segundos, tío! No sé, voy ganando ¿Esto es ganar un Rotufilso? ¿Cómo está el tema? Porque no he matado a 30 ¡No! ¡Mierda! Encima voy a uno Aunque todavía me pasan ¡Hala, hala! Y me he matado otra vez Por la espalda Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar ¡He ganado un Rotufilso! ¡Perfectión, doctor! ¡Esto es el número uno! Pero, señores He ganado por el tiempo A ver A ver He ganado por el tiempo Esto lo consideráis como Ganar, no ganar Porque realmente me cargaba A 24 No he llegado a los 30 Me faltaban 6 Así que Espero que vosotros decidáis Si esto es victoria No es victoria O cómo lo hacemos Si decidís que no es victoria Yo obviamente llegaré a 30 Así que Un saludo a todos Y hasta el próximo vídeo ¡Vídeo! ¡Oh! ¿Qué le está haciendo? ¡Pero se la para el portero! ¡Se la para claro! ¡Que si se la pasa este! ¡Oh!